Si somos conscientes de que efectivamente esto va a terminar como todas las pandemias, esta también va a terminar, tenemos que estar preparados y quiero insistir mucho en esto. Y todas nuestras empresas yo creo que están en esa reflexión, intentando resistir en este momento, hacer frente a la situación que vivimos hoy, pero al mismo tiempo tratando de vislumbrar qué puede ocurrir dentro de un año y en qué sentido se tienen que preparar. Y son elementos cruciales que ya estábamos trabajando previamente, pero que se han acelerado, que no son otros que la digitalización, es decir, esas nuevas tecnologías, cómo nos ayudan a mejorar la producción, cómo nos ayudan a tener productos más competitivos, más modernos, más demandados en la sociedad. Y por otra parte, hacer frente, luchar contra el cambio climático y aprovechar las oportunidades de la transformación energética. Con esas dos variables que, insisto, estábamos trabajando, que no son nuevas para Euskadi, tenemos oportunidades de mejorar y tenemos oportunidades de salir de esta crisis con una industria más competitiva, con un nuevo modelo mucho más sostenible y mejor. Eso es lo que tenemos que tratar de combinar. Así como combinamos salud y reactivación económica, en esa reactivación económica tenemos que trabajar el corto, pero también el medio y el largo plazo. Y son equilibrios difíciles, son equilibrios que no habíamos imaginado y que no se estaban trabajando previamente, pero a los que tenemos que hacer frente. Y creo que nuestra industria está preparada, nuestra formación, nuestros centros de formación profesional, nuestras universidades, centros tecnológicos, están preparados y todos remando a una vamos a ser capaces de hacer frente a la situación, estoy segura. Afrontar esos proyectos con nuestros propios recursos porque necesitamos ser más competitivos, necesitamos mejorar nuestra posición. Si además esos recursos europeos los podemos utilizar, llegan y pueden acelerar la velocidad de implantación de los proyectos, mejor que mejor. Pero lo que no podemos hacer es quedarnos quietos esperando que lleguen recursos, porque eso sí que sería, de alguna forma, el perder el tren del nuevo modelo económico que se está implantando ya en toda Europa. Si observamos los países y, más allá de países, las regiones con las que nos comparamos, aquellas regiones más avanzadas en cada uno de los países, porque no todos los países son iguales en todas las regiones, si observamos aquellas con las que nos queremos comparar, están haciendo sus deberes, vamos a decir, están trabajando en todas esas oportunidades y Euskadi no puede quedar atrás como no ha quedado nunca. Tenemos que confiar también en nuestros propios recursos y en nuestras apuestas y que éstas se vean reforzadas y aceleradas por Europa. Pero no esperar solo a esos recursos porque, desde luego, si lo hacemos, quizá nos perdamos en el camino. En este momento en el que ya llevamos un tiempo que se está afectando muchísimo a una gran cantidad de empresas, no solamente vascas, sino de todo el hinterland del puerto de Bilbao, es necesario ya un arbitraje. Lo deseable sería que fuera un arbitraje voluntario, que lo pidieran las partes y voluntariamente aceptaran la solución. Pero, bueno, creo que tenemos que encontrar esa forma de que las mercancías, nuestras empresas, sigan exportando, sigan trayendo la mercancía que necesitan y puedan continuar su actividad. No se entiende que en estos momentos simplemente los servicios mínimos no se estén manteniendo y que ello esté afectando de una forma excesiva a una economía que ya de por sí está muy afectada. El derecho a la huelga, desde luego, no lo ponemos en duda, queda claro en ese sentido, pero en un momento como el que estamos viviendo los servicios mínimos deben ser mantenidos y el acuerdo hay que buscarlo sí o sí. Y si no existe esa capacidad de encontrar el acuerdo entre las partes afectadas, un arbitraje es la forma en la que se puede, bueno, pues debatir y tratar de buscar esa solución como se ha conseguido en otros sectores y en otros ámbitos. Estamos hablando de un centro de gestión pública y lo que pretendemos en este momento con la industria es hacer algo similar a lo que se hizo con los residuos urbanos. Es decir, analizar qué tipo de residuos tenemos en la industria. La tenemos en varias velocidades. Hay algunas industrias que, desde luego, recuperan muchísimo de ese residuo que reciclan y que vierten una mínima parte. Otras, en cambio, se encuentran al inicio del camino. Tenemos que definir ese modelo en el cual clasifiquemos los residuos que se producen, que ese tipo de residuos sean reciclados, valorizados al máximo y que el resto de lo que queda sea realmente lo que se pueda gestionar en un centro, vamos a decir, de gestión pública. Pero tenemos que ir a que los residuos que llevamos a vertedero sean los mínimos posibles. Tenemos que debatir el canon de vertido. Bueno, yo creo que hay muchísimas actuaciones que, precisamente, en ese nuevo modelo de competitividad, donde la empresa está en el centro de nuestro tejido económico, la industria sobre todo, tenemos que abordarla de una forma mucho más eficiente, más competitiva, más digitalizada y más sostenible. Gracias. 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 Gracias.